Muy buenos días familia, 23 minutos para llegar a la una del mediodía, más carnaval a diario. La puesta de esta televisión dentro de este magazine mañanero. Estar cubriendo durante estos días, hasta que dé comienzo el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, de su edición de 2016, cubriendo la actualidad de la fiesta gaditana y recibiendo en este mirador a protagonistas de este concurso. Las agrupaciones que van a estar presentes en un nuevo certamen de coplas en el Gran Teatro Falla. Vamos a abrir rápidamente con la actualidad del día. En la jornada de hoy ha comenzado el plazo de inscripción para participar en el concurso de ninfas, tanto en la categoría de adulto como de infantil. Ya saben que todas las gaditanas pueden entregar las solicitudes en el edificio Amaya, en la tercera planta de este edificio que se encuentra en la plaza de San Juan de Dios, hasta el próximo día 30 de noviembre, después de que la Junta Ejecutiva del Patronato de Fiestas decidiera el pasado jueves abrir finalmente este concurso de ninfas, tanto en la categoría de adulto como de infantil. Pues bien, vamos a dar lectura también de otra noticia que conocíamos el jueves pasado. Kiko Zamora no consiguió los avales necesarios para presentar su candidatura a la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, un periodo de elecciones que se va a mantener, pero los autores, los asociados de este colectivo van a estar emplazados para una asamblea extraordinaria que se va a celebrar el próximo día 18 de este mes para reanudar posiblemente el periodo electoral para que Kiko Zamora pueda conseguir los ocho avales que le restaban para llegar a los 72 necesarios el 20% del censo de la Asociación de Autores del Carnaval, exigidos por los estatutos del colectivo para concurrir a estas elecciones. Tendremos más información al respecto y se la daremos aquí en El Mirador de Cádiz, en este programa Más Carnaval a Diario. Bueno, y esta tarde a partir de las ocho en la Casa de Iberoamérica se va a proyectar la película de La Chirigota del Lobe, 30 años de carnaval y pregonero. Se incluye dentro de la novena edición de la muestra de cine documental iberoamericano de Cádiz que organiza el Club Social de Empleados Municipales, una muestra que fue inaugurada el pasado viernes, 30 años y un pregón, la proyección de La Chirigota del Lobe. Se cerrará esta muestra el próximo viernes 13 de noviembre en el patio central de la Casa de Iberoamérica con la proyección de la película de Rafael Sadoc de Beautiful Cádiz también a partir de las ocho de la tarde. Bueno, pues 20 minutos para llegar ya a la una del mediodía, tenemos por delante 20 minutos para hablar con nuestro protagonista en el día de hoy. Hemos querido abrir esta nueva sección dentro de este magazine con el compañero, no, con el pregonero del carnaval del puerto de Santa María, Enrique Miranda, compañero de esta casa y el colaborador, casi la mano derecha de este que les habla, a la hora de llevar a cabo la programación de carnaval durante todo el año en esta televisión y ahora durante todos los días, Enrique, enhorabuena. Nada, muchas gracias, me siento raro, haciéndome una entrevista a mi de protagonista. Y yo aquí en el pretil, en el pretil, en el pretil de esta azotea maravillosa del mirador. Bueno, felicidades Germán por esta iniciativa, felicitar también a la cadena por apostar por un espacio diario para carnaval que estoy seguro, bueno, convencido de que la ciudad lo demanda y que lo vas a llevar de manera maravillosa y como tú bien decías, bueno, pues estoy a tus órdenes para lo que necesiten, sobre todo para llevar el carnaval a diario, como bien reza esta sección en el mirador. Bueno, yo te daré libre que tú tienes también otras ocupaciones, yo estaré de lunes a viernes cada mañana a las doce y media, pero Enrique Miranda estará como siempre a partir de las diez y media de la noche todos los martes porque vamos a conservar y con cuantas novedades nuestro programa más carnaval referente de la fiesta gaditana que cumple el próximo mes de diciembre, diez años a través de la pequeña pantalla de Onda Cádiz Televisión. Por cierto, este programa que se sigue también a través de la radio en el 92.8 de la frecuencia modulada y en directo a través de la TDT y también de Onda Cádiz. Enrique, recibiste la noticia el pasado jueves, no quisimos comentar nada en la gala de inauguración de la nueva temporada, ¿cómo fue el momento? Bueno, fue como casi siempre suele ocurrir en estos casos sorprendente porque te llaman y te dicen, bueno, que el Consejo de Carnaval del Puerto decide además por unanimidad, lo cual a mí me abruma sinceramente, que tienes que ser el pregonero y como tú bien sabes, vamos, nadie mejor que tú sabe la cantidad de trabajos que tenemos durante ese mes, pero claro, cuando te llaman de tu tierra para pregonar el carnaval de allí, el carnaval local, pues es difícil decir que no si se encuentra un hueco o un espacio. Pensamos en el trabajo, ¿no? Claro. Espérate, espérate un momentito. Lo primero es saber el día, claro, porque los que nos intentamos hacer, y bueno, yo llevo 15 años haciendo entretenimiento con mi compañía de teatro también, entonces claro, cuando afrontas un pregón de este tipo, siempre piensas en un espectáculo, en tu imaginario, aparece casi la inauguración de los Juegos Olímpicos, claro, después de ahí a lo que se lleve a escena ese día, pues dista mucho porque evidentemente, bueno, también hay unos recursos limitados, pero bueno, se pone toda el alma y todo el talento posible y todo el cariño para pregonar un carnaval que, como tú bien sabes, en la Bahía es muy importante porque tiene también mucho seguimiento. Uno de los grandes carnavales, ¿no?, de la provincia. Carnaval de Copla, de la Bahía, ¿no? El carnaval es Cádiz, desde luego, pero luego tiene, como bien decía el otro día los compañeros de La Voz que me llamaron para hacerme una entrevista, luego hay unas ramas de cada localidad, de cada zona geográfica y la del puerto es una rama de las contundentes, sobre todo desde el punto de vista de las coplas, ¿no?, y de la comparsa, los majaros, los gitanos... Ha recuperado el concurso recientemente de coplas en el teatro, tiene carnaval en la calle, la cabalgata, carnaval de verano también. Enrique Miranda García, ¿buenos días? Sí, buenos días. Es que hay otro Enrique Miranda que fue pregonero del puerto de Santa María, ¿no? Sí, sí. En el año 2009, ¿no? En el año 2009, y me ha hecho mucha ilusión el que lo hayan llamado a él este año para hacerlo también. Es el padre de Enrique Miranda a través del teléfono, Enrique, tu padre. Tío, ¿qué pasa contigo? Que no sabía nada de esto, vaya sorpresa que me ha dado. ¿Te has tomado la medicina o no? Sí, sí, sí. Me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Enrique, padre, orgulloso me imagino, ¿no? Hombre, imagínate. Yo ya lo estoy desde hace muchos años, desde siempre, he estado muy orgulloso de mi único hijo varón. Además, él que más se parece a mí y sigo estándolo y lo estaré siempre. Y el día que ve el pregón, allí estaré yo animándolo y dando todo lo que haga falta. Bueno, un padre o un hijo que sigue el testigo del padre, ¿no? Tu padre que fue actor, fue pregonero. Es, es, es. Bueno, de la compañía. Él quiere cambiarlo de es a fue, pero de momento no le dejo. O sea, que sigue todavía con la compañía de teatro. Y es verdad que fue pregonero hace ya unos años y estuve con él ayudándole. Igual que él va a estar conmigo. Yo creo que hay dos, tres personas que van a estar en ese pregón sí o sí y coinciden aquí un par de ellas. O sea, una es Germán. ¡Ay, ya me has lanzado aquí! Al que he liado ya. Y otro es mi padre que va a estar seguro sí o sí. Porque, bueno, es uno de mis grandes maestros y no el más grande, al margen de, bueno, de ser la persona que es mi padre. Al menos eso me dijeron. Yo no sé si... No, no. La verdad que oye, la verdad es que el ADN ya no se lo hago. Ya no me hace el ADN, no, claro. A la altura, no. Enrique, algo más para tu hijo que tenemos hoy un espacio muy reducido y todavía tenemos cosas pendientes. Te agradezco que hayas entrado en directo en esta llamada. Yo le agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregonero del Carnaval del año 2009. Enrique, lo va a ser del año 2016. Fecha, Enrique. Se baraja, lo tienes decidido. ¿Tienes una reunión para poder concretar la misma? Esta mañana, precisamente, hemos hablado con la concejala de fiestas del ayuntamiento, Rocío Luque, y, bueno, tenemos pendiente tener esa reunión para cuadrar una fecha que no coincida tampoco con los compromisos que tenemos nosotros aquí en la tele y, sobre todo, una fecha que sea especialmente cómoda para que la gente pueda venir a disfrutar el pregón, claro. Bueno, de momento, tenemos al padre, a este que les habla. ¿Coplas habrá, Enrique? Muchísimas coplas. Más colaboraciones, personas que en este fin de semana se han interesado y han mandado ese WhatsApp para lo que necesite, Enrique. Sí, no, no, impresionante. O sea, desde aquí agradecer a todas las agrupaciones del Carnaval, a la gente del Carnaval que muy amablemente se han puesto a mi disposición. De verdad, muchísimas gracias a todos y, bueno, intentaremos tirar un poco en base a la trama que tengo ya en mi cabeza, ¿no?, al respecto de lo que va a ser esa noche, siempre con un poquito de ayuda también por parte del ayuntamiento del puerto, que tendrá también que ayudar un poquito. Y la idea es eso, mucha copla y tender... Yo creo que el pregón es algo muy personal. No existe un pregón, existe la persona que pregona, es muy personalizado. Entonces yo voy a tratar de dar mi visión sobre el Carnaval, que empezó efectivamente en el puerto. Yo nací prácticamente en el barrio alto del puerto, que sería un poco la analogía a Cádiz, al barrio La Viña, en cuanto a importancia o incidencia de lo que es el Carnaval de Coplas del puerto. Me crié en la calle La Zarza, a dos esquinas donde estaba el bar del Majara y un poquito más adelante donde está la gitanería del puerto, la calle Lechería, la calle La Rosa, que es desde donde surge la comparsa de los gitanos y, por otro lado, la comparsa de los Majara. Entonces, claro, yo desde muy pequeño mis primeros años fueron eso, los años de raza mora, de los simios, los años de caballos andaluces, de Israel, los años después de los gitanos, un poco el movimiento que hay en torno a la copla en el puerto. Un gran concurso, como tú bien dices, que en un principio se celebraba en el teatro principal, que fatídicamente se incendió y pasó a celebrarse en lo que era el cine moderno, que se llamó Salón Moderno, que estaba prácticamente en la calle paralela a esa calle La Zarza, en la calle Cruce. Entonces, ahí empezó mi carnaval, luego me vine a estudiar a Cádiz con 17 años, me vine a vivir aquí y, claro, ya fue el vivir el carnaval desde otra óptica, desde la madre, la matriz de todos, que es el carnaval de Cádiz. ¿Cómo es la radio en directo y cómo es la televisión en directo? Buenos días, Antonio Rico Segura, Pedro de los Majara. ¿Qué hay? Bueno. ¿Aquí tiene a tu niño? Buenos días, Germán. ¿Aquí tiene a tu niño? Sí, a más que está más bonito que yo. Bueno, eso es discutible, Pedro, ¿eh? Yo pienso que sea más bonito que tú. Qué grande eres, Pedro. Yo hubiese sido mi puerto la más, si yo hubiese sido mi puerto la más, lo hubiera ganado a él. ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa? Mucha alegría de oírte en directo y de oírte bien, como siempre, con ganas. ¿Cómo va esa comparsa? Muy bien, muy bonita. Los de la calita, ¿no? ¿Eh? Los de la calita. Los de la calita, muy bonita, muy bonita. Más, como siempre lo hemos hecho nosotros, la música entre todos y verás cómo hacer pelotazo del año con todo mi respeto a todas las de Cádiz. Pedro, tienes al lado a mi gancho, que lo estuve molestando en el día de ayer, a Manuel Palma. Gracias a él te tengo en directo a través de la línea de teléfono. Se lo comenté, que vamos a hablar de esa comparsa próximamente en este programa, que hoy arrancamos con muchísima ilusión y con la satisfacción de tener a grandes amigos a través del teléfono. Felicitando a una persona muy querida en el puerto. Yo me imagino que los Majara estarán ahí esa noche, ¿no? Escúchame, es que nos debemos por cojones, porque cuando nosotros hicimos el pregón nos lo hizo él, y entonces pues tengo que estar seguro, seguro. Yo no he hablado con el grupo todavía, bueno, nos vemos dos días a la semana, pero vamos, todos estarán encantados de ir porque él se lo merece. A más, un tío de puta madre, lo va a hacer muy bien, muy bien, muy bien, y perdonad por las palabras que hasta ahora no se puede decir, pero yo no sé qué, que es muy buena gente, tío, lo va a hacer muy bien, y lo que quiera de mí, a más, te voy a cantar por bien pagada, por si no nos dan nada. Hombre, algo habrá, Pedro, ya verás, algo habrá. No, no, no queremos nada. Hombre, una copita por lo menos. Claro, por lo menos una copita, así, una copita, sí. Que tú me dejes que yo te invite. Hombre, Pedro, si hablábamos antes de que, Pedro, de que tiene que estar en el carnaval mi padre, Germán, gente que es importante en la historia, en este caso, del carnavalero en cuestión, tienen que estar también los Maharas, porque como tú bien sabes, Pedro, yo me crié en la calle La Zarza, en el número 74, y muy cerquita, muy cerquita de donde estabais vosotros, ¿no? Bueno, los Maharas, el auténtico Bar Eloy, que era el primer Mahara que existió, donde llegó Pedro a trabajar, y a raíz de, bueno, de esa historia surgió, además, la comparsa de los Maharas, que surgieron, como digamos, comparsa oficial, el mismo año que nací yo. El 70. Bueno, yo nací en el 71, pero bueno, surgió en el 70, el señor participó. Bueno, en los 70, en los 70, yo llegaba de Madrid, me metí en el bar de los Maharas, ¿me entiendes? Yo venía de Madrid de estar de artista por ahí, y después me metí en los Maharas, por eso soy Pedro de los Maharas, porque el Maharas verdadero, como tú sabes, era el Maharas, el cartero. Bueno, pues Pedro, te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros felicitando al pregonero, como ha caído por ahí, por el puerto. Sí, hermano. Dime. Escúchame, hermano, que yo sé que te quiero con locura, tú sabes, que yo, no vamos a Cádiz y al Falla, pero que nos verán en Cádiz, ¿eh? Sí, sí, pero que vamos a estar aquí, y sobre todo lo más importante, Pedro, que vas a estar en la calle, pero ¿dónde hay que estar después? En los festivales, colaborando, en las peñas, en las entidades, con la gente que lo necesita, que siempre ha estado los Maharas. Exactamente. Ahora, si me llamaba, dormir, te río, con esa gente, le cobramos. ¿Y si te llaman los de la Copla este año? Yo si voy a la Copla, seguro que gano. Bueno. Yo te canto otra vez la Copla que te cante y no ves la que he visto. Despídete cantando, despídete cantando, en homenaje a tu paisano. Vale, que yo, que un abrazo. Y para Palmita también, ¿eh? Un abrazo fuerte, tío, que lo va a hacer estupendamente. Gracias, Pedro. Y que tú sabes que los Maharas te quieren mucho, ¿viste? Muchas gracias a los Maharas, muchas gracias a los Maharas en general, al Palmita y a todos los que han querido y quieren que nuestro compañero sea pregonero. Muchas gracias, mucho éxito en tu programa de Onda Cádiz, tío. Bien hablado. Muchas gracias. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Palma. Adiós. Adiós. El directo, familia. Estamos a prácticamente seis minutos para llegar a la finalización de este programa. Queríamos, por último, terminar. Ya no hay más sorpresas, ¿no? Porque ya está a punto de salir a asomar a la grimilla y ya se acabó ya, ¿no? Está un poquito emocionado, ¿no? Hombre, claro. Fíjate, ¿no? Son un grande referente. Tanto Pedro y los Maharas, mi padre, que tú sabes que tengo una relación muy especial con él. O sea que... ¿Tú sabes quién me dio el teléfono de tu padre? Me lo imagino. ¿Quién? En Galanza. El Periñaca, mi tío El Periñaca del puerto. Grande, el Periñaca. Que nos está viendo también y le mandamos un besito. Grande, gran amigo de la infancia. Estudiaban junto, ¿no? Con tu padre, ¿no? El Periñata. Vamos, se conocen desde que eran niños y además hicieron la mili juntos. O sea que Manuel Periñaca y mi padre son muy amigos. Y además la familia del Periñaca son amigos íntimos incluso de mi abuelo, que también era Enrique Miranda. O sea que voy por el tercero. Yo a mi hijo no le voy a poner Enrique Miranda tampoco ya porque conmigo se acabó la saga. No vaya que salga uno bueno y rompa la estirpe. Vamos llegando al final de esta entrevista, de este primer espacio. Mañana volveremos a partir de las doce y media. Nos quedan unos minutitos, Enrique. ¿Has pensado ya en el disfraz, en la idea? ¿Te ha dado tiempo a esbozar por lo menos la mente lo que quieres presentar esa noche? Sí, sí, lo tengo relativamente claro. Lo único que, como tú bien sabes, luego hay que adaptarse un poquito, ¿no? La disponibilidad también de las personas en las que he pensado para que vengan. Sobre todo la gente de la copla que durante esa época, esa semana están muy ocupados. Pero sí, la idea es hacer un carnaval de muchas coplas más areta con quejillos gitanos y coplas gaditanas. Porque mi carnaval es como el vapor del puerto, pero que si en Cádiz no existe. O sea que es un poco la idea. Hacer un término medio, un puente entre acercar mucho más el puerto y Cádiz a través del carnaval. ¿Escucharemos cantar las coplas, Enrique, también? Bueno, algo tarare. No sé si tarare mucho o no, pero no sé. Esa es la pequeña bruma que tenemos siempre en la redacción con nuestro compañero Manuel Sánchez cuando preparamos cada semana nuestro programa. Que, por cierto, estamos preparando las próximas entrevistas en este magazine desde El Mirador, pero que también estamos cerrando el programa de mañana con muchísima ilusión. Un estreno, por cierto, detrás de esas paredes blancas. Se encuentra el nuevo decorado, un decorado que van a pintar los artesanos del carnaval de Cádiz, Artecar, y al que hemos puesto muchísimo cariño. Mañana vuelve Enrique con su sección La Liga del Falla, que estará dedicada a... A un cuarteto. Vamos a la modalidad de Los Dos Palos. Un cuarteto que también ha despertado muchísimo interés por parte de los aficionados, por lo novedoso. La Vuelta al Concurso de Lolo Álvarez Seda junto a Fede Quintero. Y un cuarteto compuesto por auténticos animales carnavalescos. Fernando Tero, Julio Álvarez, José Luis Torrejón. Y el Popo. Y el Popo, o sea, que mañana lo vamos a pasar bien en la sección de Enrique Miranda. Y nunca mejor dicho, fichaje del próximo concurso. Toda una novedad. Yo también les puedo adelantar que mañana en el plató va a estar un primer premio. Será el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, dos buenos amigos, para inaugurar. Sintonía, plató y muchísimas sorpresas más que vamos a tener a partir de las 10 y media de la noche, como cada martes. Enrique, tú te vas corriendo ahora hasta la Plaza España, hasta las bóvedas de San Carlos. Porque a la una y media del mediodía, tras este magazine, que ahora volverá con la actualidad, para repasar los contenidos que van a tener ustedes oportunidad de disfrutar en este primer día de esta nueva temporada donde acá hay televisión. Y también para repasar la actualidad de lo que está aconteciendo ahora mismo en la ciudad. Tú te vas corriendo porque hoy se estrena... Fudica Disc Club. Bien dicho. Nuevo programa de gastronomía para disfrutar cocinando. Todos disfrutamos comiendo. Vamos a disfrutar cocinando también con un programa además dedicado a un menú de una fecha que acabo de pasar, que son los dos santos, muy especial. Así que nada, voy a Foodi Cádiz, que es la serie donde se graba, para luego emitirlo a todos ustedes, por esta ventanita que es Honda Cádiz, a ponerme mi delantal y a disfrutar cocinando. Familia, estamos de estreno. No es el programa habitual que se van a encontrar, puesto que no tenemos un pregonero todos los días. No va a ser el habitual tampoco, porque durante todos estos días, por aquí van a pasar agrupaciones finalistas, semifinalistas y cuartofinalistas del concurso. Nos hemos planteado y hemos querido que de aquí al concurso de agrupaciones, todas las que lo deseen estén con nosotros aquí para tener una programación y una televisión más participativa de todos los gaditanos. La televisión que queremos, que mañana volvemos con más carnaval a partir de las doce y media, pero dentro de unos minutitos regresa la actualidad desde El Mirador. Familia, hasta mañana por partida doble. Que les vaya bonito y feliz día.